¿Qué tal gentecilla? ¿Cómo estáis? Como ya habéis visto en el título, sí, es un poco, lo voy a decir, es un poco clickbait. Lo siento, pero es que necesitaba llamar vuestra atención. Sí, lo que os vengo a decir tiene mucha importancia de cara al futuro del canal. Como ya sabréis muchos, un gran número de creadores de contenido, ya no solo en YouTube, sino un montón de plataformas, tienen que buscar alternativas de financiación para sus canales y poder continuar con su labor en ellos. Y es por eso por lo que he decidido y he tomado la decisión de abrirme un Patreon. Y en este punto seguramente que te saltan algunas preguntas. La primera y más obvia, aunque algunos seguramente ya conozcáis esa plataforma, diréis, ¿qué es Patreon, Peter? Pues Patreon básicamente es una plataforma de micromecenazgo para apoyar a esos creadores de contenido favoritos que tengáis en forma de micro donaciones mensuales. Evidentemente, yo entiendo que la realidad de todas las personas es la que es, pero yo he decidido abrir una página en esa plataforma con el fin de que las personas que quieran y que lo deseen puedan apoyar al Cubil, pueden apoyar mi trabajo en YouTube a través de esas micro donaciones. Y en segundo lugar, habría otra pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto ahora, Peter? Bien, voy a ser muy claro. Claro, yo ahora mismo estoy en el paro, evidentemente tengo tiempo para dedicarle al canal, de hecho estoy totalmente volcado en hacer un contenido de calidad, intentar hacer lo mejor que puedo los vídeos, lo más completos posibles, porque tengo tiempo, pero evidentemente los años pasan, me hago mayor y necesito pues pagar facturas. Creo que es algo que entendéis y que es muy normal para todos nosotros, ¿no? Pero con esto no quiero decir que esto vaya a ser mi única fuente de ingresos. Sin embargo, le dedico muchas horas, como ya sabéis, hacer un vídeo en YouTube no solo es coger, darle a un clic y subir el vídeo, sino que detrás hay muchísimas horas de trabajo ya en forma de recolección de información, que tengo que leer muchísimo, tengo que buscar muchos libros, páginas web, leerlas para que la información no sea magufada ni que estén mal o que contengan errores deliberados. En segundo lugar, también tengo que redactar un guión con toda esa información que tengo. En tercer lugar, también tengo que grabarme, ponerme delante de la cámara, repetir un montón de frases un montón de veces porque me equivoco, un montón. Luego, la labor de edición, que es quizás a la que más horas le dedico. Y por último, también la labor un poco de promoción, de moverlo por redes sociales, de informaros a todos vosotros de que ese vídeo está ahí y de captar, en resumidas cuentas, vuestra atención. Siendo sinceros, he descubierto, gracias al canal de YouTube, lo que me encanta comunicar, lo que me encanta transmitir mis conocimientos y, al fin y al cabo, que vosotros aprendáis y, de alguna forma, os enriquezcáis con cultura a través del aprendizaje de la historia, ¿no? Ya tenía cierta intuición de que esto me gustaba porque, evidentemente, soy profesor, me gusta mucho transmitir mis conocimientos sobre esta disciplina, pero en YouTube lo puedo hacer de otra forma y lo puedo hacer con total libertad. Y me gustaría poder continuar mi labor en esa plataforma y que vosotros también podáis seguir disfrutando de ella durante mucho tiempo. Dicho esto, os voy a dejar aquí debajo, en el cajón de la descripción, el link a mi Patreon para que podáis comprobar los diferentes niveles de ventajas en función de la donación que en un momento dado decidáis aportar. Que puede ir desde tener un acceso anticipado a los vídeos que yo suba, pasando por la elección de los temas de los vídeos, acceso a material exclusivo como tomas falsas, como bloopers, aparecer en vídeos en forma de agradecimiento o incluso llegar a tener algún tipo de reunión privada conmigo a través de Skype o Hangouts para hablar de historia, sobre el canal o sobre cualquier tema que os apetezca. Y dicho esto, vuelvo a repetir. Esto es totalmente voluntario. A quien le apetezca colaborar se lo agradeceré un montón y al que no pueda o no quiera, pues también. Es algo por lo que no os tenéis que sentir absolutamente forzados, para nada. Lo dejo ahí a vuestra disposición. Quien quiera apoyar el contenido del Cubil, pues se lo agradeceré mucho. Y por mi parte, deciros que nada más. Toda la información está aquí debajo. Nos vemos el jueves dentro de un par de días aquí en el Cubil con más historia. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.